¿Qué hay de nuevo, perro? Puto y lindo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, mondadientes? Dije, ¿hay algún puto problema? Ah, sí, sí, aquí está tu problema, aquí está tu problema, ¿eh? De acuerdo, juguemos un jueguito Aquí está Dije ¿Hay algún puto problema? U-R-S-S Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo ¡Acelera! ¡Acelera, tonto! ¡Acelera! Voy a ser mi Hiroshima y Negrosaki ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejámonos! ¡De aquí! ¡Me apagarás! ¡Y no vuelvan! ¡Cero, trae tu estúpido culo para acá!